¿Quién es algo que me traje enviciado? Tu carita y esos tiernos labios Ponen mis días, si a mi lado está Cuando recién me quita lo triste Lo haces todo hasta lo imposible Ni una imperfección, simple la mejor Ya no me siento solo como antes contento Cualquier doña forma es parte de mí Gracias a ti Tus manos me quitan todo el frío Tu cuerpo calienta perfecto al mío Y sé No hay otra mujer que me quiera y me ame Igual a ti Igual a ti No hay otra mujer que me quiera y me ame Tenerte en mis brazos y es perfecto siempre que nos desamos Tú tienes todo lo que deseas Un trote que te empezó yo lo haré siempre Escribirte tarta así que describe Lo mucho que yo es lo que te amo Y ya no me siento solo como antes Contento porque tú ya formas parte de mí Gracias a ti Tus manos me quitan todo el frío Tu cuerpo calienta perfecto al mío Yo sé, no hay otra mujer que me quiera y me ame Igual a ti Igual a ti No hay otra mujer que me quiera y me ame No hay otra mujer que me quiera y me ame